Megamen 2010, animaciene, acciene, comedia, familiar, ciencia ficciene. Deviene. Texto 4x5. Mente maestra, continuaciene, creo que probablemente eres el idiota mesegrata, mese grande que he conocido. Quiero decir, no puedo creerte. Todos sus dones, todos sus poderes y todo lo que quiere utilizarlos es su propia realizaciene financiera. ¿Sabes qué? Tu tipo de gente me enferde. Titene deja su dibujo. Titán trabajó piray duro en esto. Mente maestra, oh, caramba, lo siento mucho. 78. Máster Mind mira al cielo con disgusto. Mente maestra, continuaciene en voz baja, de todas las personas a elegir, tená que ser este perdedor. Esto toca una cuerda con Titene. Titán ahora, espera. Estés yendo un poco demasiado lejos. Mente maestra, ojal tu madre le dijera eso a tu padre la noche de tu concepcione, me habrán ahorrado muchos dolores de cabeza. Titán oye, lo digo en serio. Máster Mind se pone justo en su cara. Mente maestra, oh, ch. ¿Cucopiray vas a hacer? Ext. Edificio de apartamentos de Al, da vemos el cuerpo de Máster Mind chocar contra el edificio y aterrizar en un contenedor de basura al otro lado de la calle. Un coche se detiene. La puerta del conductor se abre. Da Vinci sale y corre a ayudar a su maestro. Maestro Da Vinci. Mente maestra, os, duele. Da Vinci se asoma al contenedor de basura para ver el cuerpo de Máster Mind amortiguado por una pila de bolsas de basura. Da Vinci Cucopiray duele. Mente maestra. Los secuaces demasiado grandes comienzan a sacar a su maestro del contenedor de basura cuando de repente escuchan una voz desde arriba. Es Titene y asomdose por el agujero en la pared de su apartamento. 79. Titán no te necesito, no necesito a nadie. Tengo el poder de hacer y tomar lo que quiera. Y ahora, voy a recuperar todo lo que esta ciudad me debe. Cuidado con Metro City, es hora de que Titene recolecte. Titene sale disparado por los aires. Titán, con, ah, y de ahora en adelante, voy a volar como quiero volar. Toma una posición sentada y se va volando como si estuviera pilotando un jet invisible. Master Mint sale del contenedor de basura y ve a Titene desaparecer en la distancia. Da Vinci no fue el plan. Jefe. Mente maestra acabo de hacerme redundante, viejo amigo. Da Vinci le da una bocanada a Master Mint. Da Vinci no es tan malo. En T. Banco, Da Titene, con un alegre rebote en su paso, entra al banco. La última vez que estuvo Aku, frustró un robo. Se ven os gljico. Un guardia de seguridad camina admidamente hacia Copyright Tele como un ni más menos o que conoce a su dolo de la televisione. Guardia de seguridad buenos das, Titene. Titene buenos das. Guardia de seguridad hay algo que podamos hacer por usted. 80. Titene oh, no te preocupes porm. Solo estoy Aku, para hacer un retiro. Titene cruza el vesbulo, atrayendo miradas de admiraciene de todos. Un animas menos a Peke más menos a lo saluda dulcemente. 0 L le da un gui más menos o afable mientras se dirige directamente a la veda. El guardia de seguridad lo ve entrar y salir con un saco de efectivo. Seguro que debe estar malinterpretando lo que es pasando, el guardia de seguridad solo mira a Titene mientras pasa y sale por la puerta. El gerente del banco se acerca al guardia. Gerente de banco diga, acaba de robarnos. Guardia de seguridad no estoy seguro. Algo as, lo parece, no. Gerente de bancos. Guardia de seguridad deberá, ya sabes, detenerlo. Gerente de banco un... Cuando el guardia de seguridad sale del banco, el gerente mira por la ventana. Sus ojos de repente se agrandan con terror. El cuerpo del guardia de repente se estrella contra la ventana y cae a los pies del gerente del banco sobresaltado. Gerente del banco, continuaciene mirando al guardia, nos rob, no. Cortará. Televisión e un reportaje especial de noticias del canal 7. Brad Elms desaparece a la vista. 81. Brad Elms el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando Loracton declara eso, en una carta al obispo Mandel Creuton en 1887, nadie pensó mucho al respecto, pero hoy Metro City se tambalea por esa misma profeca. Tigten, a quien muchos consideraban nuestro salvador, ha dado la espalda a la causa de la justicia. Cortará. Titán es malo, montaje ext. Intercambio de diamantes, Datitene vuela a Trapcopidaitese de la ventana del edificio. Emerge segundos de Sputcopidaitese de Ricopidaiten 12 con la camisa llena de botene. Ext. Calle de la ciudad, da una mujer grita desde la ventana de un edificio en llamas. Titene vuela hacia ella, agarra su abrigo de piel y vuelve a alejarse, dejando a la mujer a trese, un poco confundida. Ext. Ext. Mercado exterior, Datitene le roba la piruleta a un ni más menos hoy le da una paliza a su madre. Ext. Calle de la ciudad, da decenas de personas corren por las calles aparentemente para resguardarse de un aguacero. Cortamos a la parte superior de un edificio y vemos a Titán subiéndose los pantalones y Ricopidaiten 12. En T. Biblioteca abandonada de la ciudad de Metro, Noche Master Min camina de un lado a otro frente a Platene y Da Vinci. Platón no lo entiendo. Pareca tener todas las características que buscamos en un supercopyra y roe. Mente maestra bueno, no sirve de nada llorar por eso ahora, debemos tomar medidas. No voy a ser el segundo violene a se burdo bufene. Debemos destruir Titén. 82. Platón no ser fcil. Uber mantena un sentido de la decencia y un amor genuino por la gente. Esa era su debilidad y se usaba fcilmente en su contra. Mente maestras, pero posee los mismos defectos presentes en el ADN de Uberman. Cobre. Es como siempre de K. Benjamin Franklin. Si algo funciona, no lo jodas. Ext. Bar, da parece que por la Q, pasa una zona de guerra. Coches de polica destrozados y escombros ya can por todas partes. Este parece ser el único edificio que quedó intacto. En T. Bar, da un Titén muy borracho est sentado en la barra, mirando profundamente en el fondo de su vaso de cerveza en busca de respuestas. Titén puedo tener lo que quiera. Soy como un dios. El camarero solo escucha mientras limpia un vaso con un trapo sucio. Titán se más menos ala a cualquier mujer en este bar. Podrá tenerla en un segundo. Sigue la mirada del cantinero hasta la anica otra persona que hay, una bruja de Barthly de media edad esmayada. Titán, out Barthly, oye, ¿quieres seguir con esto? Bartender amigo, ¿Cucopidae quieres? Titén me considera esto cuidadosamente por un momento. Titén me cuco pidae quieres? Esa es la pregunta, ¿no? Quiero decir, ¿Cucopidae quieres cuando puedes tenerlo todo? Mese, 83. Titán, con Tina, supongo que lo que realmente quiero es que nunca mes me olviden. Quiero hacer algo que nunca pueda ser dejado de lado o superado. Quiero un, ¿cómo se llama? Un legado. Quiero un legado. Si eso es. Me gusta el sonido que. Bartender quise decir, ¿Cucopidae quieres beber? Titén a. Ext. Bar, mese tarde Titén sale a trompicones del bar, llevando una gran bolsa de dinero. Mente maestra, os, tu tiempo ha llegado a su fin, Titén. Levanta la vista para ver a Mastermind repentinamente de pie frente a Copidae tele. Titén Q Copidae. Mente maestra solo puede haber un maestro criminal en esta ciudad, y soy yo. Titén en serio. Titén melodránticamente levanta los brazos. Titán, continúa Ciene, supongo que deberá irme de la ciudad entonces, ¿eh? Mente maestra tengo una idea mejor, ahora. Dos pisos arriba, Da Vinci suelta una cuerda. Una jaula de cobre, como la que en Jaula Obermann, cae sobre Titén. Titén examina la jaula con indiferencia. Camina hacia los barrotes, trata de separarlos pero no puede. Mente maestra, continúa Ciene, eso es cobre, buen hombre. Túnica debilidad. Mese, 84. Mente maestra, continúa Ciene, por todos tus asombrosos dones de fuerza, no eres rival para mi intelecto. Titén piensa por un momento. De repente, comienza a girar como un trompo humano, perforandos mismo en la calle de abajo. A medida que desaparece bajo la superficie, vemos una mirada de asombro en el rostro de Mastermind hasta que Titén repentinamente explota debajo de la calle frente a Copyright Tele. Mastermind lo mira, estupefacto. Titén hace como si fuera a derribarlo, pero se detiene. Titén sabes Cucopiright? No eres mese que un bicho. Ni siquiera vale la pena mi esfuerzo. Le da la espalda a Mastermind y contina calle abajo. Platén sale de las sombras para unirse a su maestro. Ven a Titén encogerse en la distancia. Mente maestra no es tan tonto como pensaba. Platén supongo que no, aunque gracioso. Mente maestra Cucopiright tiene de gracioso. Platón gracioso o Berman no pensaba en lo mismo. Ext. Alto sobre la ciudad metro, también Trastitene vuela, mira hacia abajo a los tejados de la ciudad. De repente, algo le llama la atencióne. Eso es. Se detiene, flotando en el lugar mientras mira hacia abajo. Los edificios, que constituyen el coracene del centro de metro, estén en un tríngulo perfecto con una larga flanja de calle que conduce a Copyright Tele. Parece una pista de bolos. 85. Alola, legado. Ext. Bolos Kingpin, Davinye y sus matones salen corriendo mientras escuchan una conmociene. Miran hacia arriba para ver a Titén arrancando la bola de bolos gigante desde la parte superior del establecimiento. Vinye oye, esa es mi pelota. En T. Edificio de apartamentos de Roxane, da Roxane entra en el ascensor del edificio. Justo antes de que se cierre la puerta, entra una anciana. Anciana eso estuvo cerca. Sexto piso, por favor. Roxane sonre y va a presionar el botene. La anciana de repente saca una lata de aerosol, disparando una niebla de aspecto misterioso en la cara de Roxane. Ella cae al suelo inconsciente. En T. Apartamento de Roxane, da Roxane se despierta y se encuentra atada a una silla en su sala de estar. Hormos ruido de un televisor de fondo mientras intenta ajustar su visiene. Lentamente, la figura borrosa ante ella se aclara. Es mente maestra. Se sienta en su laz y voy y lee lo que parece ser una especie de diario. Mente maestra guau, siempre pens copyright que Uber manera tu primer super copyright roe, pero parece que nuestra peque más menos a Roxane salí con un apoyador en la universidad. Roxane ese es mi diario. Mente maestra es, es. 86. Roxane es personal. Mente maestra bueno, entonces no lo dejará en el cajene de tu ropa interior para que cualquiera lo encuentre. Lanza el diario sobre su hombro. Roxana cu copyright quieres? Mente maestra necesito tu ayuda. Roxane entonces me nocúeas y me atas a una silla? Mente maestra no te va a gustar lo que voy a decirte. Mientras trata de quitarse el dolor de cabeza por haber quedado inconsciente, Roxane ve algo en la televisiene. En la televisiene Brad Elms está currucado de trece de una camioneta. Brad Elms es un kaosaku, en la plaza de la ciudad como polica de la ciudad, de trece de copyright tele, Titene recoge un coche de polica y lo lanza contra un carro de pastillas. Ambos béculos explotan en el impacto. De vuelta a la escena Roxane realmente es fuera de control. Mente maestra cu copyright me sobre eso. Como si finalmente se diera cuenta de algo, Roxane mira hacia master mint. Roxane deberá haberlo sabido. ¿Tienes algo que ver con esto, no? Con Titene volvi copyright en doce malvado. 87. Mente maestra bueno, lo malo que hizo copyright él es solo. Mi objetivo era darme a mí mismo un propsito creando un compa más menos héroe de combate intelectual. Roxane, confundida, estese hablando como si lo hicieras. Mente maestra y me llaman mente maestra. Roxane, copyright, jame aclarar esto. Echaste de menos que te patearan el trasero, haz, que creaste un nuevo tipo para patearte el trasero. Eso es pat copyright tico. Mente maestra en retrospectiva, Roxane se vuelve hacia el televisor para ver a un grupo de oficiales de polica abrir fuego contra Titene. Las balas simplemente se desvan de su pecho. Roxane y sus poderes, son como los de Uberman. Por que copyright tendrá sus poderes? Mente maestra, casi avergonzada, me sobra un poco de algo. Le infon, con copyright l. Roxane hiciste que copyright. Impulsada por la ira, lucha por liberarse de sus ataduras. Ella finalmente cede, dole a Mastermind una mirada alimentada por puro odio. Mente maestras, por eso decir, atarte. Roxane hiciste todo esto porque querás un propsito? Mente maestra pareca agradable. 88. Televisione Titene es parado encima de un coche de polica destruido. Hacese más menos a Salarmara para que se acerque a copyright tele. Titán me se cerca. Quiero mostrarle a la gente mi verdadero rostro. Se quita la mezcara y se revela como Alex The Ward al blico por primera vez. Titán, con, ¿me reconoces? De vuelta a la escena Roxane y Alex The Ward. Es el tipo que pensamos que salva a esa mujer y al ni más menos o. Result que solo estaba tratando de salvar su propio trasero. Mente maestras, es bueno saberlo, ahora. Televisione Titene arroja la mezcara sobre su hombro y salta del auto. Titanas, es, en realidad soy Alex The Ward. Ex copyright roe y profesor de bolos en Kingpin's Bowling. De vuelta a la escena Roxane se vuelve hacia Mastermind y lo mira con condescendencia. ¿Roxane elegiste un jugador de bolos para darle superpoderes? Mente maestra es una profesione modesta. Televisione 89. Titán con mi nuevo poder encontrado, recientemente comen copyright a preguntarme ¿cu copyright tipo de legado deberá dejar? ¿Deberá ser un copyright roe? Lo intento copyright una vez antes, incluso salva una se más menos hora y sube copyright de ser aplastados. Me trataron como a un dios hasta que todos empezaron a cagarme, bien, y cu copyright si no los salp copyright a propsito. Se acerca y pone su mano en una gran forma circular de concreto justo fuera de la gmara. Titán bueno, voy a hacer algo que no me lo pueden quitar. Voy a crear un monumento permanente a mi grandeza. Uno que no es el tan fcil de olvidar o borrar. La gmara retrocede y revela la gigante bola de bolos de hormiguiene de kingpins. Titán tengo la intención de crear una nueva categoria en el libro Guinness de los copyright cores mundiales lanzando el golpe mese grande en la historia de los bolos. Agarra la gmara y la apunta a los edificios del centro. Nos damos cuenta de que estén perfectamente alineados en formaciene de bolos. Titán mi agradecimiento a la comisione de planificaciene de la ciudad. Esto no hubiera sido posible sin ellos. Titán y agarra la gmara para que lo apunte de nuevo. Titán doyales a sus amigos y familiares que sintonicen a Aku, mismo esta estaciene mamas menos Ana al medio da. De vuelta a la escena Roxane Dios no, es loco. Eso destruir todo el tríngulo empresarial. 90. Master Mind parece estar contemplando algo, algo malo. Roxana Kukopirait. Mente maestra mi guarida está en el camino directo de la pelota. Roxane oh, muy agradable. No querramos que le pasara nada a tu escondite, ¿verdad? Mente maestra no entiendes. Tengo cierto equipo que es, eso es muy inestable. Roxana Kukopirait quieres decir. Mente maestra tengo un reactor de hidrogeno, ¿de acuerdo? Roxane un reactor de hidrogeno. Mente maestra es experimental, Nico en el mundo, bueno, ¿no crees que puedo potenciar todos mis inventos? Alguien como yo no puede pagar la electricidad. Las facturas serán escandalosas. Roxane un reactor. Mente maestra crea cien veces la producción de una nuclear, si se destruye, podrá, Roxane, vaporiza toda la ciudad. Mente maestra, orgullosamente, Shaw, toda la costa este, en realidad. S-P-K-Mas-Menos-O-B-Copyright es increíble. Estoy bastante orgulloso de ello. Mese, 91. Mente maestra, continua fuera de su reacción e inexpresiva, quiero decir, ser mejor que encontremos una manera de detenerlo. Master Mindy piensa un momento. Mente maestra Uber mantena un escondite. Roxana Kukopirait. Mente maestra una cueva, una fortaleza solitaria de alguien etipo. Vamos, todos los copyrights roes tienen un lugar para colgar sus capas. Roxane, puede que sea nuestra nica oportunidad de encontrar algo, una pista, cualquier cosa que pueda darnos una oportunidad de luchar. Roxane es debajo de su casa. Mente maestra de Kukopirait n es la casa. Roxane apenas puede creer lo que le es diciendo. Roxane de Wayne Scott. Master Mindy sale disparado de su silla. Mente maestra Wayne Scott. ¿Huberman era Wayne Scott? ¿Wine Scott, el filintropo rico? Pero desaparecí, Roxane, interrumpiendo, desaparecí hace poco mese de dos meses cuando lo mataste. No solo libraste al mundo de un copyright roe, mataste a un hombre amable, noble y generoso. Quizese avergonzado, el sperr villano baja la cabeza. Master Mindy camina detrese de Roxane y deshace sus ataduras. Frondose las mumas menos secas, lo observa mientras camina hacia la puerta. 92. Roxane, con, parece que obtuviste lo que siempre quisiste. Huberman es fuera de escena y Metro City es condenada. Agarra el pomo de la puerta y se detiene, considerando sus palabras. Mente maestra Metro City condenada. Sabes, nunca pens Copidai que dirá algo como esto, pero a Ku, va, se vuelve lentamente hacia ella, cuemásica heroica. Mente maestra, continuacióne, no si tengo algo que decir al respecto. Ext. La mansione de Wayne Scott, noche Master Mindy se para ante la enorme estructura tica con asombro. Mente maestra un lugar tan oscuro para alguien como-t. Me pregunto, debajo de tus nobles acciones, ¿Cucopidai demonios internos te llevaron a tu interminable cruzada por la justicia? Camina hacia la entrada principal. Las puertas dobles han sido selladas con tablas y clavos. Master Mindy comienza a arrancarlos con su mano de metal. En T. La mansione de Wayne Scott, noche las puertas se abren. Un rayo de luz de luna atraviesa inmediatamente la oscuridad, formando un camino iluminado hacia el coracene de la mansione. Entra Master Mind. Cubierto de polvo y telaramas menos as, el salene parece una cripta gigantesca. Mente maestra Dios no, hombre. Sloas estado muerto durante dos meses. Master Mind camina, llegando a un gigantesco retrato de Wayne Scott pintado. Se detiene para admirar con reverencia la imagen de su enemigo Kado. 93. Mente maestra, continuacióne, un disfraz tan simple que es ingenioso. Con racene nunca me di cuenta. Ademese del traje de Armani, no hay nada que oculte el hecho de que se trata de la misma persona que Uberman. En la imagen, incluso es parado en la misma pose cursi y heroica con los pumas menosos en las caleras. Mente maestra, continuacióne, dos vidas, pero en ambas fuiste un ideal. Tal vez fuiste quien salió y victorioso al final, viejo amigo. Un sonido de Bond de repente brama a Trap Copyright ese de los pasillos oscuros. Master Mind llega a un reloj de pie junto a una librera gigante. En el duod Copyright Timo Bond se queda en silencio. Master Mind comienza a deslizarlo por el piso hasta que escucha un clic fuerte. La librera se desliza hacia la pared, revelando un pasaje oculto. Mente maestra, continuacióne, echar Copyright de menos lo predecible que eras. El pasaje lleva a Master Mind a una escalera en vil en funcionamiento. Master Mind se baja de la escalera magnica para ver un largo pasillo con paredes de piedra. Empieza a escuchar sonidos extra más menos os, casi como gritos amortiguados, provenientes de una puerta al final del pasillo. Master Mind comienza a caminar hacia Copyright Tle. A medida que se acerca, comienza a notar una luz que atraviesa la parte inferior de la puerta. Mente maestra, continuacióne, hola. ¿Alguien a Q, a de mesere, todos los grandes hombres que estén conmigo ahora? Ninguna cosa. Mente maestra, continuacióne, paras, mismo, ¿Q, Copyright es lo peor que vas a encontrar? Mese, 94. Mente maestra, continuacióne, el hombre era un boy scout, no un asesino en serie. Abre la puerta para su asombro inmediato. Es una especie de sala de proyecciones. Un proyector dispara una imagen en una pantalla blanca sucia colgada en la pared. Latas de cerveza ensucian el suelo. Una mesa frente a un soft desgarrado es cubierta de refrigerios desechados. Y un anquina Kispinball se encuentra en la esquina mese alejada junto a una puerta cerrada. Master Mind dirige su atencióne a la acciene en la pantalla. Pantalla una mujer vestida con un atuendo de dominatrix de cuero está azotando a un hombre con sobrepeso que está acostado en un dispositivo similar a un columpio con el trasero sobresaliendo. Dominatrix en cine eres un gusano. Ella lo azota tres veces. El hombre llora de dolor. Gordo en pía de pelcula. Pía. Los ojos de Master Mind estén paralizados en las ingenes perturbadoras. La puerta junto a la amquina de Pinball se abre de repente. Wayne Scott, vestido con una sudadera a la pienta, entra en la habitación con una lata de cerveza y un cuenco de hiffy pop. Master Mind no puede creer sus ojos horrorizados. Mente maestra. Wayne Scott es igual de sorprendido. Wayne Scott GSS. Dejé caer su bebida y su bocadillo al suelo. Los dos hombres se miran mientras luchan por recuperar sus patrones de respiración enormales. Wayne Scott se acerca al suf, se quita una gruesa capa de migas de papas fritas y se sienta. Wayne Scott, continuación. Tiene, Q-copyright diablos estés haciendo a Q-95. Mente maestra yo podrá hacerle la misma pregunta. Pense copyright que te haba incinerado. Wayne Scott me asustaste muchísimo. ¿Cómo te diste cuenta de que Todava estaba vivo? Espera, ¿no sabes mi identidad? Mente maestra Roxane me dijo. En cuanto a tu artima más menos a, olvid copyright forrar el fondo de la jaula de cobre. Alguien me lo sé más menos al recientemente. Pense copyright que si ellos podrán hacerlo, también copyright n podrás. Pero una cosa que no pude entender, ¿Wine Scott el esqueleto? Algo que Tom Copyright prestado de una facultad de medicina unos meses antes. Mente maestra unos meses. ¿Cuánto tiempo haba estado planeando esto? Wayne Scott siempre plane copyright retirarme, eventualmente. Quiero decir, vamos, no puedes hacer este tipo de cosas a los 50. Te verás ridculo. Las piezas del rompecabezas parecen unirse en la cabeza de Master Mint. Mente maestra lo veo todo tan claramente ahora. En T-Hidrofoil de Master Mint, Flashback Master Mint y sus secuaces se tapan los ojos mientras el observatorio explota. Mente maestra, continúa Ciene, no, debes haberlo hecho segundos antes de que el observatorio explotara. 96. En T-Observatorio, Flashback similar a lo que hizo Titene, Uberman sale de debajo de la jaula. Mente maestra, continúa Ciene, no, sacaste de debajo de la jaula. Mente maestra, continúa Ciene, bo, continúa Ciene. Mente maestra, entonces debes haber volado a una distancia segura y esperado la explosión. Entonces, justo cuando el observatorio explota, Uberman apunta y lanza el esqueleto como una jabalina. Se eleva por el aire como un misil, atraviesa las llamas de la explosión y choca contra el parabrisas del hidroala de Master Mint. Fin del Flashback. Wayne mira fijamente a Master Mint, claramente impresionado. Wayne hombre, eres inteligente. Mente maestra pero, ¿por qué copyright fingir tu muerte? ¿Por qué copyright pasar por todo eso? Podrás haber renunciado. Wayne Scott pero la responsabilidad seguirá. Mese, 97. Wayne Scott, continúa Ciene, un polica puede jubilarse y dejar de repartir multas por exceso de velocidad, pero la gente espera mese de los super copyright roes. Te digo, un volcane no podrá entrar en erupción en Zimbabue sin que todos esperaran que yo hiciera algo al respecto. Me imagino copyright, fuera de la vista, fuera de la mente. Mente maestra y Wayne Scott? ¿Por qué copyright tuvo que desaparecer? Wayne Scott mis dos vidas tienen mucho equipaje. Es hora de equipaje nuevo, ¿sabes? Master Mint está absolutamente estupefacto. Mente maestra simplemente no puedo creerlo. ¿Todo este tiempo te has estado escondiendo mientras una fuerza del mal desgarraba tu ciudad? Wayne se pone de pie, agitando las manos para que Master Mint no diga mese. Wayne Scott no quiero orre hablar de eso. Es por eso que no tengo un televisor a Q, para recordarme todas las cosas que deberá estar haciendo. Demonios, ¿podrá conseguir una esposa para hacer eso? Mente maestra hay un supervillano de mente por A, a punto de destruir nuestro, quiero decir, tu ciudad. Wayne se encoge de hombros con indiferencia. ¿Mente maestra de verdad no vas a hacer nada? Wayne Scott el bien y el mal tienen una forma de equilibrarse. Si este tipo es tan malo como dices, alguien se levantar para luchar contra Copyright Tele. Es solo el orden de las cosas. ¿Me encontraste, no? 98. Wayne pone una mano condescendiente en el hombro de Master Mint. Wayne Scott, continuacióne, es Copyright que es difícil, pero alguien da encontrar ese a alguien mese. Luego comienza a caminar hacia la puerta. Mente maestra eres el único que puede detenerlo. Wayne se da la vuelta. Wayne Scott no podrá si quisiera. Tengo una viene que tomar. Mente maestra una viene. Wayne Scott tira barbados para un peque más menos o cambio en el clima. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a empacar. 0 LL y la mirada a N derrotada en el rostro de Master Mint. Wayne Scott, continuacióne, fuiste un buen enemigo. Lo siento si te he defraudado. Si marca la diferencia, eras el mejor enemigo que un Copyright Roy podrá pedir. Mente maestra no es lo suficientemente inteligente como para idear una trampa a toda prueba. Wayne Scott bueno, casi me tienes cuando te diste cuenta de que mi debilidad era el cobre. Eso me hizo sudar un poco. Me tomé demasiado tiempo perforar debajo de esa jaula. Mente maestra tuve suerte. Wayne Scott de todos modos, es bueno por mi bien que siempre pueda contar contigo para una salida. 99 Mente maestra, de repente confundida, ¿Q Copyright quieres decir? Wayne Scott vamos, siempre nos tiramos un par de huesos. Siempre me dejarás fuera en una de tus trampas de prueba completa, Ah, y nunca te va encarcelado en una penitenciara de la que finalmente no pudieras escapar. Mantuvo nuestro peque más menos o juego en marcha. Master Mind parece desinflado. ¿Juego Mente maestra? ¿Eso fue todo esto alguna vez para ti? ¿Sabes, estaba haciendo mi mejor esfuerzo cada vez que peleaba contigo? ¿Esos Outs? Como los llamas, no fueron intencionales. Wayne Scott. Mente maestra supongo que nunca fui realmente un rival para ti, ¿verdad? Wayne se encoge de hombros. Mente maestra, continuación pensativamente, entonces, ¿no puedo esperar ser uno de ti tene? Un hombre golpeado, Master Mind se dirige a la puerta, pero se detiene y se da la vuelta. Mente maestra, continuación, ¿Q Copyright pasa con Roxane? Wayne suelta un suspiro exhausto. Wayne Scott creo que ambos obtuvimos lo que queramos de nuestra relacione. Ella me sacó una carrera y yo sacó Copyright muchas otras cosas de ella. Pero estoy listo para pasar a pastos meses verdes. Cien. La mano de acero de Master Mind se cierra en un Pumas menos o a su costado. Wayne no se da cuenta de esto. Mente maestra supongo que no fui el villano que pensé Copyright que era, It, no fuiste el Copyright Roy que pensé Copyright que eras. Se vuelve para salir cuando de repente ve a Roxane de pie en el marco de la puerta. Wayne es casi sin palabras. Wayne es con Roxana. ¿Cuánto tiempo has estado, Roxane es suficiente? Roxane mira a Master Mind. Roxane, con, ¿no tienes algo mese que puedas hacer? Master Mind deja a Roxane y Wayne frente a frente en silencio. Ext. Otra barra, la Titene emerge con Brady Frank. Sostiene una lata de cerveza y una bolsa de cortezas de cerdo. Titán muy bien, quiero que todo esto se vea profesional de Esbun, ¿entiendes? Se escucha un ruido mecanizado lejano. El ruido aumenta, indicando el acercamiento de algo poderoso. Titene y su equipo caminan hacia el centro de la plaza cuando el sonido se vuelve casi ensordecedor. Una va de tanque mientras se mueve sobre la calle. Retrocedemos para ver toda una fila de tanques rodando por la calle. Plaza desde las cinco calles que se ramifican desde la plaza, una docena de tanques ruedan hacia Titene. 101. Titene se vuelve hacia Brady Frank. Titán, continúa Ciene, Stene a punto de obtener buenas ingenes. Aunque podrá necesitar un poco de espacio. Brady Frank se miran y corren a refugiarse de 13 de un edificio cercano. Mientras tanto, Titene bebe despreocupadamente su cerveza mientras los tanques comienzan a rodearlos. Los cinturones de retroalimentaciones salen de uno de los altavoces del tanque, lo que hace que Titene haga una mueca fingida. Altavoz del tanque Titene, tenemos ordenes de la ciudad de metro para detenerte. Si no te entregas voluntariamente, nos veremos obligados a abrir fuego. Hay una larga pausa mientras nadie dice nada. Altavoz de tanque Cuele es su respuesta. Titene toma un sorbo de su bebida y desata un eructo gigante, la onda de choque que emba varios de los tanques volando hacia un edificio cercano. Dos de los tanques restantes se acercan al villano. Ambos lo tienen muerto a los derechos a quemarropa con sus armas masivas. Titene deja su cerveza y luego, tranquilamente, mete un pumas menos o en cada barril. Ellos disparan. La fuerza de la explosión y los emba a ambos a volar en direcciones opuestas donde se estrellan contra edificios cercanos. Titene se agacha y recoge su remolacha. Titán, a la cerveza, me extra más menos as. Titene es repentinamente bombardeado por un bombardeo masivo de ametralladoras. La fuerza lo emba volando hacia el parabrisas de un autómbil cercano. Ciento dos. Levanta la vista y ve un apache de asalto. Su gadlingun montada en el morro gira hacia copyright tele. Titene se pone de pie y mira su lata de cerveza. La parte inferior de la misma fue destruida por la explosiene. Titán, con, no fue mi intención e involucrarte en todo esto. Miró fijamente al piloto del elictero justo cuando el arma lo apunta. Titán, con, oye, hombre. Mataste mi espuma. Titene lanza la lata y la golpea con la palma de la mano. Vuela con tanta fuerza que golpea la pala del elictero. El resto del apache choca contra la calle como un auto arrojado desde un edificio. Titán, con, ese fue para ti, cerveza. Titene saluda a los restos y se aleja para encontrar a Brad y Frank Todaba escondidos de trece del edificio. Titán chicos, por favor díganme que entendieron eso último. Bradelm se. Titene estese bromeando. Te doy mis movimientos meses ex y si quieres decirme que fue en vano. Texto generado por. Textos en espamas menos sol. Texto generado por. Texto generado por.